Hola a todos. Si conocéis RollerCoin ya sabréis que la moneda RLT es la que utilizamos para comprar mineros y mejorar nuestras salas. Y también sabréis que esa moneda la podemos minar poniendo toda nuestra potencia de minado a minar RollerToken y quitándola de otras criptomonedas. Y además la podemos comprar por medio de otras criptomonedas, como hacemos para obtener el multiplicador en los minieventos. Seleccionando cualquier criptomoneda y seleccionando la cantidad de RLT que queremos comprar. Pero es que además tenemos otras formas de conseguir RLT totalmente gratis. Pero aprovecho para deciros que si todavía no tenéis cuenta en RollerCoin, utilicéis el enlace en la descripción del vídeo para empezar con 1000 satoshis de Bitcoin. Bien, pues desde la actualización del lunes 17 tenemos más formas de conseguir RLTs. Y estas dos son a través de las misiones diarias. Y es que han vuelto a habilitar la opción de ganar RLTs con tareas diarias y semanales. Fijaos. Si ganamos medio RLT en el muro de tareas o Taskwall podemos conseguir un RLT cada día. Y luego, de forma semanal, si conseguimos llegar a 2,5 RLTs en las tareas, recibiremos 5 RLTs semanales, totalmente gratis. Así que volvemos a la opción de ganar más de 13 RLTs a la semana. Bien, ¿y qué es eso del muro de tareas? Pues es la opción más sencilla para conseguir RLTs gratis. Fijaos. En esta sección, normalmente tenemos aquí algunas encuestas que podemos rellenar en unos 15 o 20 minutos y ganar entre 0, 50 y 2 RLTs por cada una de ellas. Estas encuestas pagadas dependerán de nuestro perfil y del país de residencia. Así que si os aparece alguna, no mintáis. Responded con información real aunque os descalifiquen. Porque si empezáis a mentir, os descalificarán de todas las encuestas. Y si no salen encuestas disponibles por vuestro país, tenemos estas otras opciones. Fijaos, podemos completar estas misiones para ganar RLTs, por ejemplo con Uber Eats. Tenemos que instalar la app a través de este enlace, hacer nuestro primer pedido y ganaremos 11,03 RLTs. Y como veis aquí, está disponible para Apple. Si vamos seleccionando por ejemplo Android, tenemos la misma opción con Uber Eats, tenemos algunos juegos, tenemos también aplicaciones de Mirabia, etc. Otra opción es a través de Lootably. Y la más famosa de ellas en Lootably es la de ver vídeos. Os dejo aquí arriba un videotutorial en el que explico cómo ganar RLTs viendo vídeos cada día. Aunque también tenemos muchas otras opciones muy parecidas a las que hemos visto anteriormente. Podemos descargar alguna aplicación, por ejemplo descargar Revolut, abrimos una cuenta nueva, activamos la tarjeta y recibiremos 9,75 RLTs. Pues todos estos proveedores funcionan exactamente igual. Y me voy a centrar brevemente en Timewall. Si vamos a Timewall, nos registramos aquí. Registramos una cuenta y os enseño cómo funcionaría. Una vez creada la cuenta nos va a llevar a la página principal. Y tenemos esta de aquí. Tendremos que validar nuestro correo electrónico, como siempre, verificarlo y dependiendo de las tareas que queramos utilizar, vamos a tener que verificar documentos de identidad o algunas redes sociales, como puede ser Twitter o Gmail. Podemos completar encuestas en esta sección, realizar tareas y mi favorita, ganar con clics. Vamos a resolver este captcha brevemente y os lo enseño. Fijaos, por abrir esta página durante 5 segundos ya me han acreditado. Fijaos, me han acreditado 21 puntos. Y una vez que tengamos 100 puntos, los podemos canjear en Rollercoin por RLT, que se va a convertir en unos 0,02 RLTs. Si entráis en esta página habitualmente entre partidas, podéis llegar a conseguir 20 RLTs al día muy fácilmente. Y para canjearlos, vamos aquí a Withdraw, seleccionamos Rollercoin, o Lootably en mi caso, que es a través de la página en la que me he registrado. Hacemos el reclamo. Y nos llegará en un par de minutos. Y semanalmente tenemos una pool de premios de hasta 10.000 RLTs para los jugadores que más RLT consigan a través de las tareas y del Task World. Si echamos un vistazo, el primer premio serán 1.000 RLTs. Y los puestos 51 a 100 ganarán 40. Para comprobar el tablero de clasificación, solo tenemos que ir aquí. Y veremos quiénes son los ganadores y dónde estamos ubicados nosotros. Bien. Y además, mientras hacía esas tareas, me ha salido una encuesta que puedo realizar, que dura 7 minutos y ganaré 0,15 RLTs. A todas esas opciones que ya hemos visto y seguro que conocíais, le tenemos que sumar el canal de Discord oficial de Rollercoin. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo. Y es que a través del canal de Discord también podemos ganar RLT gratis. Vamos a descender en esta ventana hasta la sección Free Stuff, que son cosas gratis. Y como veis, tenemos varias secciones. Pero os tengo que advertir que toda esta información está en inglés. Aunque no debería ser un problema si tenéis un plugin de traducción. Además, las instrucciones son bastante sencillas y os voy a explicar básicamente en qué consiste. En la sección Giveaway Talks tenemos compartidos muchos sorteos que ocurren sobre todo en Twitter, como podéis ver. Fijaos, en el Twitter de Rollercoin hace unos momentos ha habido este sorteo. Y tenemos muchos más si vamos descendiendo. Así que esta es la mejor opción para estar informados sobre los sorteos de Rollercoin. La siguiente sección es Band Roulette. Y es una actividad bastante divertida. El único problema es que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero veréis. Aleatoriamente, alguno de los administradores de Discord va a poner una especie de competición por equipos. Y como veis, tenemos que elegir si somos de este equipo o de este otro. Seleccionaremos. Reaccionaremos con el emoji a alguno de estos dos equipos y ya formaremos parte de ese equipo. Pasados unos minutos se producirá un sorteo en el que ganará uno de los dos equipos. El equipo ganador, en este caso, conseguirá un Roller Show. Y el equipo perdedor, nada. No participéis en los dos, porque os ganaréis un baneo. Que puede ser de hasta un día. Vamos a echar un vistazo a otro sorteo anterior. Que es muy parecido. Fijaos en este. Fijaos en este que se hizo el día 16 de marzo. Eran águilas contra unicornios. Lo que teníamos que hacer es elegir uno de los dos equipos. El ganador se llega un Sroomie y los perdedores están baneados. Y si ganan dos rondas, se llevan además otros cinco RLTs. Así que son formas muy útiles de ganar, siendo parte de la comunidad de Rollercoin. La otra opción es en los riders de Rollercoin. En resumen, en este equipo se comentan algunas raids. Que explicado, de cierta forma, es que los administradores van a pedir que hagamos un raideo, o que inundemos alguna red social con información sobre Rollercoin. Hace poco ha pasado con Twitter. Y es que en Rollercoin pidieron que mandásemos mensajes, mensajes y mensajes etiquetando a Rollercoin para hacer esa raid. Y todos los participantes se llevaron 10 RLTs. Y por último, vamos a los giveaways, que son sorteos. Y aquí tenemos juegos. Fijaos, vamos a hablar de los principales. El primero y más popular es el de Adivina el minero. En Adivina el minero, uno de los administradores va a poner la sombra de un minero y el que acierte el nombre de ese minero recibirá 10 RLTs. También tenemos compartidos cuestionarios Gleam con los que podemos ganar RLTs o incluso mineros. También tenemos de vez en cuando algunos sorteos de memes o de imágenes divertidas. Y el último y más reciente ha sido este, en el que teníamos que rellenar un formulario con unas preguntas y podíamos ganar 10 o más RLT. Así que como veis tenemos muchísimas opciones de empezar a ganar RLTs para mejorar nuestras salas de minería. Bien, pues si os habéis quedado hasta el final del vídeo, quería compartiros otra noticia buenísima. Y es que gracias a vosotros estoy creciendo muchísimo en YouTube. Y como agradecimiento quiero compartir 50 RLTs con 5 afortunados ganadores, que se llevarán 10 RLTs cada uno. Lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Lo que tenéis que hacer para ganar esos 10 RLTs es ser uno de los 5 primeros en mandarme un mensaje privado a mi Discord. Así que fijaos muy bien en el vídeo porque en varios momentos ha aparecido. Los 5 primeros usuarios que me manden un mensaje con un enlace a su sala de minería recibirán esos RLTs. Y los resultados de los ganadores lo publicaré en la sección de comunidad del canal de YouTube. Recordad que tenéis que estar suscritos al canal para poder ver esa sección. Bien, pues eso ha sido todo por hoy. Dejadme en los comentarios si conocéis algún truco o alguna otra forma de ganar RLTs gratis. Y dejadme también un me gusta si este vídeo os ha resultado útil. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!